Hola, muy buenas tardes. Miembro de Vox, representante de la soberanía nacional, precisamente en manos de Vox, víctima del terrorismo, impulsor de la lucha contra los terroristas durante muchísimo tiempo. Francisco José, cuando tú ves que en la comisión de secretos oficiales entran los bilduetarras, ¿cómo te quedas? Pues mire, me quedo como cuando entró el jefe de ETA, yo su ternera, a la comisión de Derecho Humano. Es una humillación, desprecia a todas las víctimas del terrorismo y a todos los españoles. En definitiva, es un faisanazo. Es repetir lo del faisán, pero dándole, de alguna forma, legitimidad moral, en tanto que tenemos a ETA dirigiendo la política que lucha contra los enemigos de España, contra el terrorismo y contra los separatistas. Francisco José, tú has sufrido familiarmente y personalmente el zarpazo de esta gentuza. Yo comentaba el caso de los incrustados. Los incrustados son pagados obviamente para que no se les pueda seguir el rastro con fondos reservados. Los fondos reservados, la información de esos fondos es custodiada por la comisión de secretos oficiales y ahora los bilduetarras pasan a tener acceso a ello. Hay gente que dice, y tú conoces perfectamente ese mundo, hay gente que dice que no pasa nada, que es que ya se ha dejado de matar. Yo conozco casos innumerables, literalmente, de gente que sí, habrán dejado de matar, pero no le dejan vivir. Gente que no puede tener una vida normal, sus críos están marcados, si acuden a un supermercado están marcados, si mueven su dinero la información patrimonial es traspasada a una estructura, si montan un negocio es un negocio reventado, no acude nadie, si montan una ferretería las cerraduras se llenan de silicona casualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información también puede ser accesible estando dentro de esta comisión. ¿Estamos permitiendo un retorno a la estructura más dura de aquellos que nunca debieron entrar en las instituciones, Francisco José? Estamos dando la mayor herramienta de la lucha contra España y contra los españoles a una organización terrorista como es ETA en manos de su representante en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido armar a ETA y lo que hemos hecho es poner en peligro y en riesgo a todas y cada una de las personas que se están jugando y se han estado jugando a la vida durante décadas para luchar contra ETA y sus cómplices y el resurgimiento de ETA en un momento determinado cuando lleguemos y finalmente apliquemos la ley de partido y se expulsa ETA de las instituciones y dejemos de pagar el precio político que este Gobierno socialista empezó a pagar desde el año 2004 y que de forma ininterrumpida se le está pagando a la organización terrorista ETA. Estamos poniendo en peligro la vida de muchísimos guardias civiles, civiles, policía nacional, militar, etcétera, porque ahora mismo todo ese recurso, toda esa información está en manos de una organización terrorista. Francisco José, ¿tú crees que la gente es consciente, me refiero a los votantes, del daño que está haciendo Pedro Sánchez? ¿Que la gente va a hacerle pagar en las urnas por este tipo de acuerdos? Inicialmente en la campaña electoral llegó a decir aquello de si quiere se lo repito cinco veces, no voy a pactar con Bildu, no, no va a pactar, es verdad, simplemente va a regalar España, es que esto no es ni siquiera un pacto, es una sumisión en toda regla. ¿Tú crees que va a haber castigo electoral por lo que está haciendo? Muy a mi pesar, creo que no. Creo que a este Gobierno se le va a castigar porque no lleguemos al final de mes, pero no porque algunos puedan llegar a vivir con dignidad y con justicia. Lamentablemente no se le va a castigar por esto. Sí habrá un número de personas que sí, no vamos a olvidar toda esta traición y que está haciendo este Gobierno con legitimar a ETA y blanquear al terrorismo de ETA y traicionar a tantas víctimas de tantos sacrificios durante más de 40 años, pero lamentablemente no somos la mayoría. Pero bueno, de cualquier forma, los poquitos que quedemos para reivindicar esa memoria, esa dignidad y justicia, haremos que este Gobierno pague con crece toda esta traición que está llevando a todos los españoles. Tú tienes buenos amigos en las fuerzas y cuerpos de seguridad, Francisco José. ¿Cómo está el ánimo entre ellos? Indignado. No dan crédito. La verdad es que no dan crédito. Y bueno, pues si el episodio del Faisán, que fue un chivatazo a ETA para colaborar con ETA y eludir las responsabilidades del entramado financiero de ETA, permitió que muchos de ellos quedaran en libertad, que ahora sea la propia ETA que está dentro de todo lo que es la información que tiene el Estado y la del seguimiento de la banda y sus secuaces, pues la verdad es que se siente impotente, se siente decepcionado y muy triste por la situación que estamos viviendo. Francisco José, un abrazo enorme. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias para atendernos siempre. Un abrazo. Bueno, pues es el testimonio de una persona que si recibe más golpes de la banda terrorista, pues ya directamente hubiese caído él. Y es lo que cuenta. Y la relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad es esa. Y no me extraña que estén indignados, Mario. Pero lo de la indignación, yo creo que...